Con Atlas, la afición espera que este equipo sea agradable, que haga goles, que guste. Eso lo sabe Franco Arizala, que reconoce que es el estilo que le está implementando Matosas. Aún no conseguimos nada, esto apenas comienza. Hay que tomar las cosas con calma, que por ahí podemos mejorar mucho. Y en lo personal, esperemos que los goles sigan dando esa confianza que uno quiere para afrontar cada compromiso. Y es que Atlas toca mucho la puerta rival. Una actuación más, esperemos seguir brindando muchas actuaciones como esta. Se deja tranquilo, pero como dije, esto apenas empieza y hay que tomar las cosas con calma. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Vamos Futbol para ver más videos como este sobre la actualidad del fútbol mexicano.